Y habla del amor, y el francés dice así Es el amor, es el amé, es el autramé Ella se fue, buscando al mar Ella se fue, buscando al mar Y me quiere, solo sin dar Y ahora no sé dónde estará Antes de estar Llega a copar, no sé por dónde empezar Cuando la vi, supe que iba a ir muy mal Ella era una mujer falsa Era una mujer falsa Y aparte vivo, y me gustó vivo En la tierra de la pata, ya tuve y mal Y desde entonces siempre vuelve Con un mar Y no cuento hacer La paz Baila ¿Qué voy a hacer? Si la vida no te olvida Si esta noche la tenía No me haces mi padre ¿Qué voy a hacer? Si la vida no te olvida Si esta noche la tenía No me haces mi padre No me haces mi padre No te olvida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!